Meditamos hoy el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo del 11 al 28 El Señor hoy nos manifiesta todos los talentos que nosotros tenemos y eso se deben poner al servicio de la comunidad Vayamos al texto, Jesús dice esta parábola y Él estaba ya cerca a Jerusalén Lo ubicamos en este contexto porque las personas pensaban algo del reino de los cielos que se iba a manifestar de forma enseguida Y Jesús propone una parábola y la parábola que propone es que un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguir el título de rey y volver después Por eso llama a 10 siervos suyos y le reparte las minas de oro diciéndole que vayan y negocien Él al irse para este lugar muchos querían que Él no fuera el rey y dicen no queremos que Él reine sobre nosotros Pensemos cuál es el reinado que Jesús viene a fundar sobre la tierra Un reinado de qué? De paz, de amor, de misericordia, de comprensión Es decir, hacer presente el reino de los cielos en cada uno de nosotros ¿Y por qué esto no quieren que gobierne? Porque pensamos que en ocasiones tenemos otros reinados El reinado del placer, el reinado de hacerle mal a las demás personas El reinado de la prepotencia y el orgullo Son todos estos reinados en los cuales nosotros tenemos que irlos sacando de nuestra vida Y aquí sigue el texto Y el texto nos manifiesta que Él al volver entonces quiere ajustar cuentas con las personas a las cuales les había entregado sus bienes Es el primero del cual recibió una mina fue, trabajó y consiguió otras 10 minas Así que el Señor le dijo muy bien Por haber hecho estas cosas recibe el gobierno de 10 ciudades Pensemos que la vida debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos Porque cuando somos capaces de gobernarnos, de autocontrolarnos, de hacer todo el proceso interior en nuestra vida Ahí sí podemos gobernar Gobernar que en el servicio Recuerde queridos hermanos El Señor nos pide es que reiremos totalmente en el servicio a los demás Y luego pasa el segundo Y le dice Señor mire las minas que he recibido Fui, negocié y traje otras 5 El Señor le dijo muy bien Pues toma el mando de 5 ciudades Fijémonos que el primero y el segundo El cual recibe las cuentas Entonces recibe su premio Y el último pues le dio miedo Y en ese miedo que le dio fue Y escondió esa mina O ese oro que el Señor le había regalado Y el Señor le dice Por tu boca te juzgo Siervo malo Con que sabías que soy exigente Que retiro lo que no he depositado Y ciego lo que no he sembrado Queridos hermanos El Señor nos ha dado en nuestra vida Muchos talentos Muchas cosas para hacer Y quizás nos pase lo que este último Va y lo esconde Pero tenemos que darle cuentas al Señor De que le va a dar cuentas De su profesión De que le va a dar cuentas De que si eres un padre de familia El Señor te va a pedir todas las cuentas Todo lo que nosotros hagamos Tenemos que rendirle cuentas al Señor Y esperemos que Jesús No juzgue a nosotros En la misericordia del Señor Queridos hermanos Pensemos en los talentos Que hemos recibido Y si los estamos colocando Al servicio de nuestros hermanos Y si no lo estamos haciendo Es hora para que nosotros Vayamos construyendo El reino de los cielos Gracias queridos hermanos Por compartir con nosotros El evangelio Les invitamos para que se sigan Suscribiendo a nuestro canal Le den me gusta Y cada vez más seamos las personas Que nos beneficiemos De la palabra de Dios Que el Señor les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos